Voy a decir que va a seguirse con una ampliación de declaración indagatoria. Mi cliente no ha terminado de presentar incluso pruebas documentales que todavía tienen. Ha sido muy extensa, entonces se decidió suspender. Culminó la diligencia por el día de hoy. La información, para que sea más clara y concreta, ya como Tamburelli no va para ninguna cárcel, no va para ningún establecimiento perteneciario, como ya me han consultado algunos telefónicamente, que se había dicho eso, no va para ningún establecimiento perteneciario. La fiscal ha considerado que hasta que se rinda la ampliación, que va a ser a corto plazo, un par de días tal vez, mientras tanto él va a estar en su casa, una medida restrictiva domiciliaria, que es el nombre correcto. Va a haber unidades que lo van a custodiar, porque incluso la seguridad de él también está de alguna forma en riesgo. La misma seguridad de él, posiblemente por las declaraciones que ha dado. Él se siente incendio. Ya le digo, yo no quiero entrar en eso, pero sí él tiene que cuidarnos de su seguridad. Mencionó un nombre. Es necesario. Es necesario. Es necesario. Él necesita. ¿La familia recibió amenazas? Él necesita seguridad ahora mismo. Yo sí creo, en una opinión personal, yo sí creo que él se siente que su seguridad está en peligro. Y la de su familia. Correcto. La de sus hijos, su esposa. O sea, yo creo que él se siente que estaba un poco en riesgo. Y tal vez, de alguna forma, el hecho de que se continúe otro día es beneficioso para que él tenga un poco más de tranquilidad. Hoy no se sentía muy bien, cuando ha dado la declaración. No fue el motivo por el cual se suspendió, pero él no se sentía muy bien tampoco de salud en el día de hoy. Pero hizo un esfuerzo para enfrentar a la justicia. Y es un mensaje que estamos mandando nosotros, de que todas las personas que tengan que declarar que lo hagan, no se les va a sancionar ni a castigar por eso. Yo espero y confío que la nueva ampliación se tome ya una medida diferente para él, que no sea la de estar en su casa en un arresto domiciliario. ¿Por qué se siente amenazado el señor Tampurell? ¿Él solicitó la seguridad? Bueno, claro que él dijo en algún momento en su declaración que él sí se siente amenazado en su seguridad e integridad.